Hola chicas, bienvenidas un día más al canal, en el vídeo de hoy lo que quería era daros 5 truquitos, 5 tips o 5 consejos de cómo podéis hacer vuestro neceser de maquillaje de viaje eficientemente sé que este es un tema recurrente ahora mismo en Youtube y es que como viene el verano nos vamos a ir de vacaciones y todos tenemos que saber cuál es la mejor forma de hacer nuestra maleta o en este caso de hacer nuestro neceser y eso, os voy a dar 5 consejitos que creo que son imprescindibles cuando estáis haciendo vuestro neceser de maquillaje y también os voy a enseñar un maquillaje súper fácil y rápido, cómodo para los viajes largos que a lo mejor no queréis estar demasiado maquilladas pero que queréis estar un poquitín retocadas y es el maquillaje que llevo yo ahora mismo, literalmente uso 3 productos y mirad me parece que queda muy muy bien así que vamos a empezar Ante todo cuando nos vamos de viajes lo más importante es estar cómoda y me parece que el maquillaje ideal es un maquillaje natural y minimalista un poquitín de base de maquillaje aplicada solo en los sitios donde lo necesitamos nos va a dar un look más saludable y muy muy natural para mí aunque sea un poquitín de máscara de pestañas es esencial así que me gusta aplicarla en las pestañas de arriba y en las pestañas de abajo y como simplemente nos estamos centrando en tener un aspecto saludable en la cara un poquitín de rosita, de un color rosita en los mofletes y también el mismo color en los labios bien difuminado queda súper bonito como habéis visto un maquillaje súper ligero y facilísimo de hacer y ahora vamos con el pelo que levante la mano y ser sinceras las que nos haces un moño durante un viaje yo soy la primera, me encanta ir cómoda y tener el pelo fuera de la cara así que estas gomas son perfectas porque no te marcan para nada el pelo y después te lo puedes soltar y lo tienes perfecto primer tip, empezar por un neceser pequeño mientras más pequeño sea el neceser menos cosas vais a poner a la hora de empezar a poner los productos dentro del neceser intentad ser minimalistas poner un producto de cada categoría y en la única ocasión en la que yo haría una excepción sería en un pintalabios intentar llevar un pintalabios nur o una vaselina y también un pintalabios con color si sois de las que os gusta maquillaros, poneros sombras intentar que la paleta de sombras que lleváis sea de todo chiquitita y que tenga sombras tanto para utilizar de día como para utilizar de noche en general intentar ahorrar el mayor espacio posible poniendo productos que tengan muchos propósitos como por ejemplo un pintalabios que sea roso, rojo o rosa que podéis utilizar también como colorete o la paletita de sombras que os vais a llevar que tenga también un color para cejas o simplemente cosas como la hidratante, el protector solar, la base de maquillaje en vez de coger tres productos, cogeros un producto que es una BB Cream que tiene todas las cosas en una y así va a ser mucho más fácil poner los productos en la bolsita y el último tip que creo que es uno de los más importantes es intentar que la mayor parte de vuestros productos sean en tamaño miniatura y esto lo que va a hacer es que os quepan más cositas en el necesario y además que si vais de viaje por ejemplo en avión tengáis las medidas exactas y no os vayan a tirar ningún producto y quiero darle las gracias a Sephora por enviarme un paquetito chiquitito con un montón de productos miniatura que podéis utilizar para hacer este vídeo y os quería decir que si vais a Sephora y compráis algo de productos en miniatura del 25 de mayo al 29 o 28 de junio en caja os van a dar un código que os podéis meter a la página web que os voy a dejar en la cajita de información o por aquí y metéis el código y os podéis ganar un viaje en avión o una maleta llena de productos de estos miniatura o incluso descuentos para vuestra siguiente compra que no os olvidéis cuando estéis haciendo vuestro neceser de maquillaje si necesitáis productos miniatura Sephora acaba de salir con 40 alrededor de 40 productos en miniatura que son mucho más baratitos de lo normal ya que si os compráis el producto en grande y además son productos buenos, perfectos, en talla chiquitita para que os quepan todos en el neceser y para que podáis llevar en avión y no tengáis ningún problema espero que os haya gustado estos 5 tips o 5 consejitos para hacer vuestro neceser lo mejor posible y os envío muchísimos besos no os olvidéis de poner un like en este vídeo si os ha gustado y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego!